hola juanes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 ya este capítulo 2 de un chart de dos sitios y un chart de dos vieja y el capítulo anterior nos quedamos aquí intentando entrar en este especie de museo para robar cierto objeto y vamos a darle caña se supone que tengo que llegar hasta la fuente que no son de estar a fuente por ciento estoy buscando nuestra fuente tío a esa fuente vale 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 tenemos que tener cuidado de que no nos vean así que vamos allá si llega hasta la fuente pues hasta la fuente voy chan chan y ya llega la fuente chan chan venga papi a dormir muy bien y ahora qué vamos a por éste a dormir ahora hay que pasar por esa puerta me imagino vamos a esperar un poquito no vaya a ser que se dé la vuelta que va por la escalera a dormir va mi compañero ahora hay que buscar el modo de llegar a esa ventana vale hay un montón de ventanas pero sólo hay una a la que hay que llegar chan 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 vamos a ver vamos floyd vamos floyd sube venga que nos van a ver tonto hay gente inconsciente ahí vamos por aquí venga hop y listo toma ya putos vamos robar es lo nuestro mucho tío bello aquí y ahora qué llegó el momento de volver las tornas a nuestro favor oh genial alarmas en qué piensas calma gandhi sólo son dardos tranquilizadores no serán letales tu conciencia se mantendrá impoluta anda mira que bien vale buena idea genial oye un pequeño consejo estos trastos tienen un alcance muy corto no tendremos que acercarnos alguna peda nada que va tío si soy Nastantrake vale tutorial de disparo ahora tiene toda pinta veis acercar porque si no voy a fallar el tiro lo estoy viendo y ya está muy bien tenemos que llegar a esa pasarela por dónde tío porque por aquí no se puede vale que empuja esto muy bien vamos allá bien madre mía tampoco pesa esto tanto un caballo dicho para qué quiere un caballo este tío se quiere drogar se quiere meter caballo joder mío desde esas vigas llegaremos al tejado si logramos subir hasta ellas vale menos mal que uno de nosotros es previso mira esto y se trae una cuerdecita que bien muchas gracias o sea tú traes la cuerda pero yo hago el trabajo duro será cabrón jajaja ajá vamos allá lo que tú digas tío hasta luego de nada tío faltaría más tú loco vale vamos bien ya voy para arriba la próxima vez subiré en ascensor vale que se supone tengo que hacer aquí dejarme caer así por el lado ¿no? vale y ahora qué ah vale ya ya lo veo ya lo veo ya lo veo chicos ya lo veo hay que subir por aquí ¿no? correcto con cuidado de no matarme por supuesto hay que bajar por aquí y ahora qué saltar para allá ¿no? ¡estoy muy loco! vale jajaja vamos vale chicos que ya está este robo está hecho ya esto está chupado tío robar por favor es muy fácil ¿dónde? ¿para dónde Floyd? que tú no he provisto el que lleva aquí la voz cantante ah pues mira pues por aquí vale no nos habíamos dado cuenta de que hay una torre mágicamente de la casualidad de que esto está roto ¿sabes? ¡tú loco! madre mía qué pedazo salto pasan hambre abajo lo que hay es un suelo muy duro si os caéis os matáis fijo pero no pasa nada igual un montón de seguratas por ahí ninguno se da cuenta de que hay dos o tres inconscientes vienen vuelo que otro tenemos voy a es supposed to happen vale yo cuántas con otras traídas me encanta porque éste tira la cuerda te dice hazlo tú en plan lo más difícil es para ti yo sólo pongo la cuerda sabes qué cabrón subiendo era qué pues no lo sé tío no me deja esto no sé qué te va a hacer exactamente aquí es subir a su vez hasta luego espero que no te mates tío la caída es dura tienes un tipo encima de un tipo de bajo coño no podemos ver la cámara vale pues me imagino que será por aquí está en la torre no me imagino que es por aquí no estoy seguro pero tiene toda la pinta no un tipo tienes a un guardia justo debajo ajá vale venga ahora le damos vale muy bien te bloqueo vale ya está ya casi estamos sí pero por qué siguen encendidas las luces no te preocupes chloe se encargará estoy muy loca vale ya está otra vez tío sigo estando muy loca vale ok hay un tipo como dice hay un tipo no sé dónde hay un tipo no sé por qué dicen hay un tipo hay un tío que es más guay más molón verdad mira hola luego placer eh la mierda no podemos acercarnos más con tanta luz qué demonios está haciendo vamos chloe oh ya le luces bien chloe buena chica ya falta poco y ahora qué listillo tiene pinta que está poniendo explosivos aunque no lo parezca o eso que no el chaco usa una ganzúa venga tío muy bien ya está cuántas cuerdas te has traído macho pero si te has dejado atrás dos y con esta tres te las sacas del orto tienes cuerdas infinitas en el culo o qué las damas primero claro vamos allá allá vamos creo que nos traicionaba este hombre aquí puede ser no me acuerdo creo que sí ahí está la pipa esa ahí está ahí está y ahí está la alarma o conseguimos abrir esta vitrina o esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal tranquilo tío me imagino solo hay una forma de averiguarlo lo siento barco ¿y esa piedra? la luz del crack un momento ¿qué haces? es resina arderá ¿y? dame el mechero es una buena idea hacer eso aquí dentro sí, claro anda uy la leche una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java parece que sufrieron un maremoto sí, junto a la costa oeste de Borneo genial eso lo acota bastante mira esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron si encontramos la montaña encontraremos los barcos buen trabajo espera hay más como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala oh Shambhala adiós la ciudad perdida tío, Shambhala tío Marco Polo encontró Shambhala Sangri La estás de broma si la llevaban en la piedra Shambhala podría seguir allí todo esto es fascinante pero tenemos que... sí tío, que nos pillan corre sí, yo te sigo vámonos ¿qué demonios haces? lo siento colega aquí nos separamos espera Flynn teníamos un plan no, tú tenías un plan pero resulta que yo tenía otro venga, tírame la cuerda no seas estúpido sí, claro tú eres un cerebrito pero has pasado por alto un detalle no, colega ¿qué vas a hacer dispararme? no, solo quiero apartarte en tiempo mierda ¿crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? hasta un niño lo habría adivinado ¡qué bromazo! Flynn, escucha afróntalo, genio te han engañado ah, ah todavía no quiero dar a los guardias una buena ventaja bien allá voy sin rincores, eh acabaré contigo Flynn me vengaré hijo puta y ahora como escapo yo de aquí ¡ay, Dios! ¡ah, mierda! la leche hay que correr como una gacela no, no me dais no me dais mira como de muerteletas ¡eh, eh, eh! ¡corre, corre! ¡corre, Nate! ¡no, no, no, no! ¡pum! vale, ahora sí que estoy jodido por ahí no era solo por aquí ¡ñaaaaa! ¡corre, Nate! vale, piensa Nate, piensa no sé por dónde tengo que ir, eh sinceramente estoy un poco mira, pues mira por aquí ¡hasta luego! bueno, al menos no tengo los tíos encima supuestamente ¡uh, sí que están ahí, sí! es que salto más falso ese, ¿no? ¡ah! no lo sé ¡dámosle, Nate! ¡corre! vale ¿escalera? ¡ah, vale, allí! ¡corre, Nate! ¡que nos pillan! ¡corre, tío, corre! ¡adios, desgraciados! ¡uy, en pausa! ¿qué dices? ¿qué le he dado? vale vale, es que le he dado a pausar sin querer ¡jajaja! ¡vamos, Nate! ¡y me pillaron! ¡me cago en! ¡hola, chicos! ¡tres meses más tarde, ¿sabes? ¡afrontalo, genio! ¡te la han pegado! ¿ah, sí? ¡eh, eh, eh! ¡atoptado! ¡que me jodes el espectáculo! ¡ah, qué! ¡soli! ¡bien! no puedo dejarte solo ni un minuto ¡oh, tío! ¡me alegro de verte! ¿cómo te vas, Joel? bueno, me va de perlas ¿sabes? he tenido que untar a unos cuantos he acabado con el resto de tu dinero y una buena parte del mío pero bueno ¡hiel! sí, tío, sí pero no tanto como ese cigarro ¿y cómo me has encontrado? bueno una amiga tuya me pidió ayuda ¡uh, Chloe! hola, Nate oh, no, no un momento Sully, échala y cierra la puerta estamos más seguros aquí espera un momento quita sea escúchale gracias, Víctor no te ofendas, Sully pero no eres un especialista en juzgar a la gente especialmente a las mujeres cierto pero da igual Dios santo oh, no no es tan horrible mira, tengo mi propio cubo en la última celda teníamos uno para los ocho escucha, Nate realmente aprecio mucho vuestra visita pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento no me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos no tuve nada que ver con aquello claro enfadado como niño chico te lo dije sabía que no escucharía paso de esto Nate han encontrado los barcos ese tío si y la piedra chintamani que sabes de eso piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo si, razón no te falta no, aún no la han encontrado que quieres decir con nada Flynn y su cliente Lazarevic ya sabes, el chiflado llevan trabajando juntos este tiempo uy, ese es el malo del juego Lazarevic de acuerdo si no han encontrado la piedra aún tenemos tiempo nos infiltrarás en las excavaciones vamos a robarles el tesoro en sus propias narices con dos cojones seguro que no lo ven la venganza es lo que tiene con dos cojones vamos a robar allí venga mira a esto lo llaman la joya de los deseos es un objeto sagrado ¿qué? ¿como un santo grial budista? exacto gracias Sully escucha esto en el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo ¿qué será? un zafiro perfecto sin tallar del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos tiene que valer millones o cientos de millones ¿y dices que hay más sobre esto? mucho más Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo lleva detrás de la piedra Chintamani años si contaba para encontrarla con Flynn ahora entiendo por qué no ha tenido suerte pues ya ves si pudiera ver los archivos de Lazarevic podría encontrar la piedra un momento vaquero es más fácil decir lo que soy Ira Sandarevic tía yo puedo hacer todo da igual tú muy loco por eso tiene que ser un golpe desde dentro de alguien conocido y de confianza te tocó Coloe de acuerdo ya veo por dónde vas necesitaré distraerles dame 5 minutos dentro de la tienda no necesito más con 5 te basta genial ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe yo pensaba más bien en una explosión oh eso se puede arreglar ¿te apuntas? si ya lo creo me apunté antes que tú bien vamos a dar la caña aquí vamos a reventar todo bien borneo vamos al campamento de los enemigos por qué no estamos cerca ala tres porneo vale he puesto explosivos por todo el perímetro del campamento solo tenéis que armarlos deberíais tener el primero justo delante de vosotros vale bueno chicos lo voy a dejar por aquí me queda un minuto de capítulo que lo estoy mirando ahora mismo así queda un minuto de capítulo y claro pues si avanzo pues no va a dar tiempo voy a tener que alargar el capítulo va a ser que no así que nada más chicos venga las chicas noches se despide este capítulo 2 de Uncharted 2 y como siempre os ha gustado por el favorito si os ha suscribido al siguiente capítulo pues continuamos donde le caña ven que hasta el próximo adiós chicos